Hola, buen día, ¿cómo están? Muy buen día a toda la gente que está en la reunión en vivo y muy buenas también al resto de la gente que va a ver esto después de grabado. Hoy martes tenemos un encuentro más corto, como les anticipé. Vamos a estar un rato después charlando con la gente que está en vivo, pero eso queda fuera de la grabación, con lo cual esa parte no se comparte y queda para nosotros. Pero tenemos, por supuesto, una obra para ver primero y un rato para estar en el calendario habitual, como todos los días. Vamos a ver una obra de Ángel Zárraga, un pintor mexicano que estuvo activo la primera mitad del siglo XX. No sé la fecha de nacimiento, pero se fue a estudiar a Europa en el momento en el que estaban los ismos de moda en Europa. Y él fue cubista o estuvo por ahí un poco indagando y simbolista. O sea, un pintor que vivió la Belle Époque. De hecho, la obra que vamos a ver hoy, que es una adoración de los Reyes Magos, es de 1910. Estoy buscando acá para compartir la pantalla. Y esta es la obra, La adoración de los magos, de Ángel Zárraga. Como ven, es una obra que rompe absolutamente con todos los cánones de la iconografía, porque también está en una época donde se busca una ruptura de un montón de cosas. Y presenta una adoración de los magos con, está bien, tres personajes adultos, que son los magos que no son los magos que esperamos ver habitualmente, por la ropa que tienen o que no tienen, por la falta de coronas y de cosas que están en la iconografía permanentemente apareciendo. Y por otra parte, porque está el niño Jesús solo, no está la madre, no está San José, no están los pastores, no hay animales, etc. Hay como unas referencias al pesebre atrás. Ahora vamos a hacer zoom en algunas partes. Están los regalos a los pies de esa especie de pesebre, cuna de almohadones, en las que está el niño Jesús. Pero como digo, rompe con toda la iconografía habitual. Miren, traje un par de recortes que encontré en internet. Atrás se ve un momento como de la caravana de los propios reyes que vienen llegando. Está un poco pixelado cuando lo amplío, pero se puede ver que hay como elementos de exotismo, hay un par de elefantes. O sea, como que juega con eso, pero es un detalle mínimo dentro del cuadro. Después también está atrás como si fuera el establo de siempre que aparece un poco ahí representado. Hay mucho interés de este pintor por toda esta cosa exótica de telas, perlas, etc. Pero desde un exotismo arnubó, no un exotismo renacentista, ni un exotismo del siglo XVII, XVIII, que es lo que hemos estado viendo mayormente estos días. Esperen, sé que no me deja cambiar de imagen, no sé por qué. Y acá está el detalle del niño, que es como quizás la figura del niño es como la más académica del cuadro. Y a sus pies están los regalos que traen los reyes. Y es como interesante o llamativo que parte de estos regalos están en recipientes donde se puede ver una influencia de la artesanía mexicana. Con lo cual aparece lo americano, aparece lo exótico, lo oriental, qué sé yo. Hay una mezcla muy grande de elementos. Los personajes de los reyes, sobre todo los dos que están con menos ropa, son muy escultóricos. Y al mismo tiempo tienen como una especie de carga de erotismo que no termino de definir en medio de la escena. No sé, tampoco yo conozco demasiado sobre este pintor. Tengo el recuerdo de haber visto este cuadro en México alguna vez, pero nunca me metí demasiado a entender la vida de Zárraga. Sé que fue amigo de Rivera, fue muralista. Como dije, estuvo en Europa, trabajó con Sorolla. O sea, estuvo junto a grandes personajes del arte del siglo XX. Pero no sé bien cómo era su idea, sobre todo su idea religiosa o no para pintar esto. El asunto es, justamente me parece que está bueno, ver cómo los pintores de la antigüedad, o no de la antigüedad, pero digamos del Renacimiento, del Barroco, seguían cánones y, como les dije alguna vez, seguían también dictados de personajes que orientaban cómo debían ser las cosas. Había modelos, había grabados, había libros que decían cómo debía ser hecho todo el arte para que la iglesia lo aceptara. Este cuadro claramente no busca ir a una iglesia. Entonces le da al pintor una gran libertad. Y por otra parte, la estética del principio del siglo XX, o la forma de trabajar los pintores del principio del siglo XX, el pensamiento del arte del principio del siglo XX, permite esto, que el pintor juegue con su fantasía, con sus ganas de hacer cosas, con su deseo, con lo que se le ocurra, y haga una pintura mucho más personal, aunque rompa con todos esos cánones preestablecidos de la pintura tradicional religiosa en torno a temáticas como esta que están conocidas. O sea, el tema de los Reyes Magos, el tema del Nacimiento de Cristo, etcétera, son temas muy icónicos ya, que habían estado muy trabajados, pero bueno, el siglo XX se permite romperlos. Así que bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy del calendario. Saludo a toda la gente que ve esto grabado. Les agradezco a todos, por supuesto, que estén viendo esto y todo lo demás. Y me quedo con la gente que está en vivo para charlar un rato. Gracias a todos los que vieron esto. Corto la grabación y nos vemos mañana, como siempre, en el mismo link, todo igual que siempre. Esperen que tenga la grabación. Ahí estamos. Chao, hasta mañana.